Y uno tiene la sensación de que se para el mundo cuando se pone a escribir una carta. Y uno tiene la sensación de que se para el mundo cuando la recibe y la comienza a leer. Esa conexión íntima es la que están recuperando, entre otros, Diego Gemio. Buen día, Diego. Gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Gracias. Buen día, gracias a ustedes por interesarse, por epistolar el proyecto que hago con Tomás Spray. ¿Es ese momento mágico el de escribir o el de recibir y leer la carta? Lo que lo hace un momento imborrable que ustedes rescatan, ¿o no? Sí, la idea justamente es, me parece que ese es el verbo, rescatar. La idea es rescatar al carteo como una forma de pensamiento perdida, como una forma de comunicación que de repente dejamos de hacer. Que fue la forma de comunicación por excelencia durante siglos para declarar el amor o declarar la guerra o cualquier otro tipo de trámite o lo que fuese. Y de repente lo reemplazamos por otras formas de comunicación más efectivas, fantásticas, por supuesto, pero también más fragmentadas. Entonces, en ese camino, en ese perder el arte del carteo, perdimos muchas cosas. Entonces, de alguna manera, la idea de epistolar como proyecto, como podcast, es rescatar esas cartas que no fueron escritas para ser leídas en voz alta, pero dárselas a actores y actrices y ver qué pasa con estos textos si son pasados por la voz, por el cuerpo, por el sentimiento de grandes intérpretes. Y me parece que el resultado es ese, es traer al presente cartas que son de un pasado y que en muchos casos son cartas que también nos interpelan con quienes somos hoy como sociedad. Esa es la idea de este proyecto que nació en 2018 y ya lleva más de 110 cartas grabadas. Más de 110 cartas grabadas que pueden estar en YouTube o en Spotify. Diego, ¿cómo han hecho ustedes la selección, por un lado de las cartas y por otro lado de quiénes van a leer o interpretar esos textos? El proceso es dual y de doble camino, en realidad. A veces elijo las cartas, yo soy quien hace la producción, la elección de las cartas y de los actores, y Tomás es quien hace la construcción del paisaje sonoro, por decirlo de alguna forma. Entonces, a veces elijo una carta que me gusta porque es bella, porque nos interpela, porque tiene que ver con nosotros, y pienso quién la puede interpretar. Y otras veces voy al teatro, yo soy periodista cultural también, veo a algún actor o a alguna actriz y pienso por algo, por una inflexión de la voz, por un personaje que está interpretando, por su historia. ¿Qué carta le podría venir bien? A mí me gusta pensar que hago una especie de búsqueda de novio o novia para cada carta, y muchas veces esa unión produce resultados fantásticos, porque en muchos casos son lecturas a primera voz, sin demasiado ensayo y a ver qué sugiere ese texto, qué le sugiere a los artistas, y el resultado es estos episodios que ya llevamos realizados a lo largo de tres temporadas. Diego, como vos decías, han cambiado las formas de comunicarnos, ahora a través de los sistemas virtuales podemos tener un dibujito que quizás sintetice una respuesta, un sentimiento o breves palabras, pero cuando uno encuentra esas cartas, está reviviendo ese momento de intimidad, de pensar, de trasladar lo que se siente o lo que se piensa a una palabra, a la lapicera o al lápiz, ese momento es el que se recupera, por eso la emoción que contienen, la emoción de la intimidad, y también como vos decías, cuando te interpela, contanos cuál es la primera sensación que vos tenés al encontrarte con ese momento íntimo de varias de las cartas. Creo que la sensación, hablando de intimidad, es como que uno está husmeando en esas vidas privadas, aunque son todas cartas que han sido publicadas, que están en libros, en antologías, mi trabajo también es buscarlas en bibliotecas, no todo está en internet como se piensa ahora, y hay que hacer una búsqueda más minuciosa, y mientras las temporadas avanzan, y ya grabamos muchas cartas que forman parte del bronce del género epistolar, vamos metiéndonos con cosas y con perlas menos conocidas, por decirlo de alguna forma. Entonces a mí me parece que, además de la intimidad a la cual voy a hacer referencia, sí hay una cuestión de un pensamiento más pausado, un pensar las palabras. Hay un ensayo muy bello del mexicano Carlos Monsiváis, que él dice que la carta es una conversación entre dos ausentes, y que de alguna forma esa conversación perdió belleza o perdió magia, dice él con la aparición del teléfono, porque con el teléfono uno puede refutar, tener conversaciones como un poco más inmediatas, más banales, con menos espera, ahora somos todos muy ansiosos. Me parece que de alguna forma también es recuperar no solo esas palabras, sino esos otros tiempos de esa época. No sé si me explico con esto. No es solo palabras, sino es ahora mandamos un WhatsApp, y si alguien no nos contesta los cinco minutos, nos ponemos ansiosos. Bueno, antes pues había que esperar bastante más tiempo, ¿no? Diego, hoy por hoy hay hasta peleas de pareja porque no me contestaste el WhatsApp enseguida. Y uno tiene que pensar en esos tiempos que se enviaba una carta quizá a otro continente que se llevaba en barco y que podía tardar esa respuesta seis, siete meses. Y uno tenía que estar esos seis, siete meses. ¿Qué hacías con la impaciencia y con los nervios aguardando esa respuesta? Sí, incluso cartas con un final trágico. Nosotros grabamos la carta de Guadalupe Moreno, que le escribe a Mariano Moreno sin saber que él había muerto en alta mar. Y son cartas de amor desgarradoras que le dice, bueno, Moreno estarás quizás con alguna inglesa, ¿no? Y ella se desangra en las cartas por no verlo y en realidad él ya había fallecido, ¿no? Digo, pongo este ejemplo porque creo que va en torno a lo que decís vos con otros tiempos, otras esferas, por supuesto, otras sociedades. Desde acá no queremos desdeñar ningún avance de la modernidad, que por supuesto es fantástico y ahora estamos hablando a la distancia gracias a esos avances. Pero sí, como hablábamos en un principio, la idea de rescatar esa otra forma de comunicación en un formato relativamente reciente como es el del podcast. Diego, bueno, a partir de la propuesta que ustedes comenzaron a realizar, ¿qué respuestas fueron teniendo? ¿Por un lado del público, por otro lado de quienes vos convocabas para interpretar o para leer las cartas? La respuesta siempre fue fantástica. Nos da la impresión, cuanto más que tocamos una fibra que produce una cálida emoción en la gente. En gente que tuvo contacto con el género epistolar, y en gente que no, pero a la que le hablaron. A nosotros nos sigue mucha gente joven, quizás por el formato del podcast, quizás por Spotify como vos hacías referencia, eso por parte del público. Y también sucedió algo que a nosotros nos llena de orgullo, que es que Epistolar fue tomando otras ramificaciones que nosotros no esperábamos. Por ejemplo, ser usado como una herramienta pedagógica, en aulas para materias de literatura de historia, o en aulas de formación de actores, como una cuestión de formación de la voz, por otro lado. Hace poco realizamos un trabajo para el Museo Casa Ricardo Rojas de Buenos Aires, trabajando con el acervo epistolar de la Casa Museo, y con las cartas del Ricardo Rojas, y produciendo contenido para ellos, contenido que será usado en el recorrido del museo. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque esto vos lo sabes bien, uno comienza un proyecto artístico, y es como tirar una botella al mar, y uno no sabe qué va a suceder. Y de alguna forma, bueno, esa botella fue recogida del otro lado de la orilla, y en cuanto a los artistas, fueron todos muy generosos con nosotros, hemos recibido en una grandísima mayoría un sí inmediato, y no solo un sí inmediato, sino una alegría por participar de un proyecto que ahora tuvo más difusión en los medios, pero en un principio éramos Tomás y yo, y un par de amigos en la presentación que hicimos en un bar en Buenos Aires, solo para decir, bueno, hacemos esto, son estas primeras cinco cartas, y tenemos esta idea, ¿no? Y ahora, bueno, el proyecto va creciendo, y eso me llena de orgullo y de felicidad, porque es algo que me gusta mucho, y que puedo compartir con otros, y a esos otros también esto les genera la misma emoción que a mí. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con este periodista tucumano, Diego Gemio, que es el creador, junto con Tomás, de este espacio que podemos ubicar en las redes, en Spotify, en YouTube, como epistolar, antología de lo íntimo. Diego, las cartas, el contenido de esta propuesta que tienen ustedes, nos lleva desde cartas de la guerra de Malvinas, a cartas de la música, o de músicos, de historia, de literatura, de tantas cosas. Hacenos un recorrido, contanos. Yo acá estaba, por ejemplo, de Cortázar, de Frida Kahlo, de Artaud, de Kurt Cobain, de Soriano, de Fontana Rosa, de gente que estaba privada de su libertad, como Juan Domingo Perón. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en el contenido de esta antología de lo íntimo? Es tan variado como la selección que acabas de hacer, en realidad. Y nosotros no queremos, o al menos en estas primeras temporadas, ponerle ni un coto, ni un corset a la elección de las cartas, sino simplemente son cartas que nos dicen algo, que nos gustan, que queremos compartir con nuestra audiencia. Intentamos sí que sean variadas, es decir, las cartas de amor son hermosas, nos encantan, y vamos a seguir grabándolas. De hecho, mañana sale un nuevo episodio con una carta de la periodista, escritora y feminista mexicana, Rosario Castellanos. Pero no queremos hacer solo cartas feministas, solo cartas políticas, o solo cartas de amor, porque nos parece que el universo es muy amplio, tampoco repetimos personajes. Es decir, con esto de alguna forma, queremos decir que Cortázar tiene cinco tomos de cartas, pero solo grabamos una carta de Cortázar. No porque pensamos que así terminemos con la obra epistolar de Cortázar, sino que queremos abordar otros autores, y abordar otros textos, y otras formas de escribir, y otras narrativas, aunque este texto sea a partir del audio. Entonces, una oyente nos dijo algo muy hermoso, ustedes quieren abarcar el mundo en un bocado, nos dijo una mexicana. Me parece un piropo muy lindo, porque es como abarcarlo todo en un principio, y después, bueno, habrá momentos para enfocarnos en algunas cosas, por ejemplo, como esto que conté, de Museo Rojas, que grabamos, por supuesto, solo cartas de Ricardo Rojas, personalidades, pero por ahora me gusta este juego de buscar cartas de lo más diverso, de personajes que por algún motivo fueron notables, o que son una ventana hacia otra cosa. Grabamos cartas de dos excombatientes de Malvinas, perdón, de un excombatiente de Malvinas, y de una chica que le escribió a un excombatiente que no recibía correspondencia. No son personajes célebres, pero sí pensamos que son cartas que funcionan como una ventana hacia otros temas interesantes que nos siguen doliendo, en este caso, como es Malvinas. Absolutamente. Además, hay que decir, Diego, que cada uno de los capítulos tiene una introducción, tiene un contexto donde a uno se le dan los elementos, las herramientas, para poder absorber con mayor facilidad el contenido de esa carta. Así que eso también lo hace muy agradable. Y uno puede o tiene la posibilidad de disponer de cinco, seis, nueve, diez minutos para compartir esa entrega, ese capítulo y bañarse de ese contenido de esa carta. Lo puede hacer buscando en las redes, en Spotify, en YouTube, cómo epistolar antología de lo íntimo y allí vamos a entrar a esto. La última cosita, Diego, hemos tenido que acomodar la cabeza para que cada una de nuestras producciones, cada uno de nuestros productos estén al alcance del mundo a través de las redes. Antes, hacíamos una obra audiovisual, por ejemplo, y llegábamos hasta por aquí no más. Ahora, vos recién mencionabas un comentario de una mexicana. Claro, estamos al alcance del mundo. Sí, eso es muy interesante porque en un principio por supuesto la gran mayoría de nuestros seguidores eran de Argentina, pero ahora hay muchos seguidores de México y muchos seguidores principalmente de México y de Colombia, por supuesto de otros países, pero de manera más minoritaria y también lo que hicimos fue empezar a ampliar el universo de voces convocando a actores y actrices de México, de Colombia, de Chile, de otros lugares para que sonoramente también tenga otros colores, para que no sea solamente nuestro español rioplatense, por decirlo de alguna forma, y como decía, la carta de mañana es una carta de una mexicana grabada por una actriz mexicana. Creo que eso también le agrega algo de valor al proyecto y la introducción a la cual vos hacías referencia, suelo guionarla, suele no durar más de un minuto y la idea es que le dé algo de información, algo extra a quien conoce el personaje y a quien no lo conoce que sea una forma de introducción y una invitación a la escucha de la carta o de descubrir ese personaje a través de la lectura de libros o de ver una película o lo que sea. Es una puerta también a decirte este personaje es interesante, esta carta es solo algo del pensamiento vivo de esa persona, las cartas son eso entonces te invito a descubrirlo de alguna forma la introducción que yo hago tiene esa finalidad con todos los personajes. Diego Gemio muchísimas gracias sobre todo por hacer coincidir esta charla este producto que están ustedes ofreciendo con el día del cartero para recordar a quienes llevaban y traían esta comunicación epistolar en nuestro país gracias Diego un abrazo grande de y y y y y y